Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada, darte todo a mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros Que tengas ahí Cristina, enero 22, nuestra fecha Quiero que sepas que te amamos con la vida Estoy súper orgulloso de lo que nos hemos convertido Sé que no ha sido fácil Yo en la distancia ya al fin logré estar en casa Lo que tantos habíamos deseado Este es nuestro día, vamos a pasarla bien Como tú y yo solamente lo sabemos hacer Eres la mamá del corillo Y estoy sumamente orgulloso y contento De que tú seas la madre de nuestros hijos Y esto va para algo, te acuerdas? Te lo dije, más de 25 años y no, no Te amo Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Cristina, estás hermosa Te amo Y siempre estaré contigo, con tus hijos Te sientes muy feliz, que te dio feliz Unión para siempre Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame atreverse a los ojos Este es el oxígeno, el oxígeno Sin estos tipos yo no puedo vivir Esto es lo más grande que yo tengo Súper feliz por el día Súper feliz por lo que estamos viviendo Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas, que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Te regalo las piezas, que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas, que a mi alma conforman Te regalo las ie整as, recuesta tu a mi alma Te regalo la vuelta a ti Te voy a amar hasta morir Y te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Ay, trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay, qué locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Hoy fue de un trago bien en dos La noche se complicó No me esperes por mañana Tú sabes cómo soy yo Traigan botellas pa' brindar Que la noche es joven y sin sopa bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Te vengo agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay, qué locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Yo te lo dije Pututi Yeah Quiero que sí Gole Gole Gracias por ver el video.